Cariño Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero hoy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir ya mi camino No juegues conmigo Cariño Sabes que te quiero Y que por mi parte he dado todo Amigo Esto no me es justo Que yo no estoy para servirte Pensas que todo está en que digan sí o no A ver lo que dirás cuando te diga Dios No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir ya mi camino No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir ya mi camino A mi cariño A mi cariño ¡Gracias!